Hola que tal amigos, aquí estamos observando una moneda mexicana, es de plata, y tiene más de 100 años, por eso la patina oscura, 8 reales, Potosí, 1863. La libertad del gorrito, esta muy, desgastado, aquí miramos una, una incoherencia, aquí mira, el rayo esta movido, esto hay que tomarlo en cuenta para chequear si es una moneda verdadera o falta, veamos eso una vez más, ves como el rayo aquí, de la izquierda, como si lo hubieran cortado aquí, lo hubieran movido hacia arriba, necesitaré compararlo con diferentes imágenes, de subastos grandes, para ver si tienen lo mismo, el mismo detalle, sin embargo, esto, lo que si puedo hacer es pesarla, si nos dio un peso justo, 6.9, intentaremos el animal, y bueno, lo bueno es que no agarra el animal, y esta en su peso, y suena demasiado bien, pero, porque no miramos el error otra vez, sin duda es un error ahí, en el rayo, arriba de la R, arriba de la R, también podría ser que es un desgaste nada más, si, es un desgaste, equivocado soy yo, ahí está mira, un desgaste nada más, bueno ahí lo tienen, no hay como observar bien las monedas, verdad, aquí en el canto, si, perfecto mundo, arriba de la R. bienes, claro. el niño, hermano, , 없다, asymmetr Ó Hangaral,